Hola amigos y amigas, les saluda Olga de Rosso. Soy psicóloga clínica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere restaurar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un problema muy común en todas las relaciones matrimoniales. Cuando estoy en consulta y de alguna manera estamos como mapeando cuáles son las dificultades que tienen las parejas, surge de manera común los problemas de la comunicación y en especial la agresión en la comunicación. Sí, nos estamos comunicando de manera agresiva. Es muy común encontrar en las parejas que nos comunicamos de una forma muy agresiva. Y esa es una forma de interacción que de alguna manera hemos normalizado tanto en nuestras relaciones porque en nuestra cotidianidad lo vemos. Basta que nos subamos a un medio de transporte masivo, que interactuemos, por ejemplo, en la fila de un banco, tomando la fila para entrar a un cine. Y vemos cómo nos interactuamos los unos con los otros comúnmente de forma agresiva. Incluso nos subimos a un ascensor y a veces ni nos saludamos. Eso lo estamos llevando, esa forma de agresión a través del lenguaje, de comunicarnos de manera agresiva, lo estamos llevando y normalizando también en las relaciones de pareja. De alguna manera estamos interactuando, rompiendo con algo que es esencial. Uno de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Las relaciones de pareja, en las relaciones de pareja necesitamos afirmarnos y edificarnos a través del lenguaje mutuamente, pero hacerlo de una manera positiva. Generalmente hacemos todo lo contrario y entramos en déficit en el amor conyugal. Empezamos como a deteriorarlo, como a colocarle un peso a la relación que no es necesario. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros afirmamos al otro? Es empezar a decirle al otro que lo valoramos, que es importante para nosotros. Es cuidarlo con nuestras palabras, es sacarle brillo a la relación con nuestras propias palabras y en especial dejando que ese brillo se refleje en el otro. No habrá otra persona más cercana a tu cónyuge que pueda hacerlo si no eres tú. Y de alguna manera esa es tu gran misión, esa es tu gran tarea, esposa que me escucha, ese esposo. Edifica a tu esposa o a tu esposo. Ellos necesitan de ti, de tus palabras. Recuerda, es un lenguaje del amor. Debemos aprender a comunicarnos porque la comunicación es uno de los pilares fundamentales en una relación de pareja. Yo creo que es uno de los más importantes para cuidar la relación. Podemos también vivir en pareja diferentes formas sutiles de comunicarnos y una de ellas es el silencio. Es una forma de ignorar al otro. Tú dirás, pero yo no le hablo. Yo no lo agrego con mis palabras, pero lo estás agrediendo con el silencio. Porque el silencio es una forma en la cual estamos enfrentando al otro que lo que él es o hace no es importante para nosotros. El silencio es una forma de castigar en la relación. Hay muchas personas que se alejan y se distancian de su cónyuge y utilizan el silencio. Incluso llegan a decir como no me hables, no quiero escuchar tu voz, tu voz me hace daño, tu voz me agrede. Esa es una forma de agredir al otro porque estamos diciéndole, pon kilómetros de distancia porque no te quiero sentir ni escuchar cerca de mí. De alguna manera tenemos que revisar y esa es mi invitación que les hago hoy a que revisemos cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, qué tono de voz usamos, qué timbre de voz tenemos. Tenemos que revisar todo eso y en especial el tipo de comunicación que tenemos con nuestro cónyuge. Yo quiero dejarles hoy de alguna manera he abierto unos interrogantes y voy a hacer algunas afirmaciones que nos van a permitir revisar el cómo nos comunicamos con nuestro cónyuge. ¿Hablas siempre de problemas? ¿Tú generalmente le hablas a tu esposo siempre de problemas? ¿Siempre lo que traes a la mesa son los problemas que pasan a diario? Dos, ¿hablas siempre de manera negativa? ¿De alguna manera te comunicas negativamente con tu cónyuge? ¿Eres pesimista? ¿Sólo le hablas para pedir dinero? Revísate. ¿Sólo la interacción de los dos es para intercambiar dinero? ¿Tú le pides, él te da o él te niega y tú vuelves y pides y te enfadas y ofendes por ello? ¿Sólo hablas de manera crítica para ofender o para quejarte? ¿Vulneras al otro con tus palabras? ¿Entras como en su espacio íntimo en el cual sólo es para él? Vamos a observar el cómo nos comunicamos, cómo expresamos lo que sentimos y pensamos. Es importante que haya coherencia entre lo que tú piensas, siente y haces. Eso es una forma de comunicación assertiva. Siempre piensa en ese criterio, en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que hablas, en lo que expresas. ¿Te haces entender en tus deseos y necesidades? ¿O de alguna manera generamos una estrategia diferente como ofender y criticar al otro para que adivine lo que tú sientes y lo que necesitas? Porque es importante que tú hables de yo siento, yo siento dolor, siento tristeza y hay un inventario de 250 sentimientos he rescatado. El que lo necesite me puede llamar, que con mucho gusto se lo facilito, para que podamos empezar a hablar desde lo que sentimos. Tengo como el alfabeto de los sentimientos. Hablas de tus necesidades, por ejemplo, yo necesito que me llames, yo quisiera que saliéramos juntos los fines de semana, yo quisiera que me abrazaras. Esto es la clave para obtener una respuesta adecuada de lo que nosotros necesitamos, porque generalmente generamos expectativas no cumplidas y eso nos lleva al enfado y a la ira. Les voy a colocar un ejemplo. De alguna manera yo puedo tener durante toda la semana haber pensado en que quiero salir el fin de semana con mi esposo a pobiliar. Y de alguna manera lo tengo en mi mente, pero nunca se lo he hablado. Y cuando llega el fin de semana uno se acerca a él y le dice, amor, ¿qué quieres que hagamos este fin de semana? Y entonces él dice, dime tú qué quieres. Y entonces, lo que tú quieras. Y entonces él dice, bueno, quedémonos acá en casa, descansando, arrunchados, estoy muy cansado. Y resulta que tú sí te arrunchas, pero con una cara de enfado, con una cara de molestia. Y el otro te mira y te dice, ¿te pasa algo? Y tú dices, no me pasa nada. Y él dice, pero es que te noto extraña, te noto como enojada. No, yo no estoy enojada. Y de alguna manera empieza a haber una interacción negativa hasta que puede irrumpir un conflicto por cualquier situación. Y resulta que todo partió de algo que tú esperabas que sucediera, que tú nunca lo informaste ni lo comunicaste con tu cónyuge, que él ignora por completo. Y esa es la forma que comúnmente nosotros nos, de alguna manera intercambiamos, interactuamos con el otro. Y esperamos que el otro tenga una respuesta positiva a nuestras expectativas. Entonces, yo quiero invitarte a esa revisión. Porque muchas veces un conflicto y una agresión en pareja surge de algo no dicho. De algo que de alguna manera se omitió o se ocultó. De algo que yo supuse que el otro no hizo. No supongas nada. Y verbaliza todo. En lo posible, todo. Porque tu cónyuge no es adivino. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Porque a partir de ahí pueden surgir las posibilidades de advertir o de prevenir un conflicto. ¿Vale? Quiero hablarles también de lo siguiente. Vamos a hablar de algunas recomendaciones que quiero hoy dejarles. Una es expresa siempre las cualidades, los valores, lo que tú admiras del otro. Siempre expresa las cosas positivas. Dos, conviértete en su animador o su animadora. De alguna manera, imagínate que tú eres como ese animador que está en la esquina del boxeador. Diciéndole, tú puedes, ve al centro. Eso es lo que debes hacer. Yo lo solía hacer con mi esposo. Decirle, campeón, lo vas a lograr. Señor león, lo vas a poder hacer muy bien. Usa nombres y de alguna manera apelativos que sean de los dos. Que lo anime al otro y sabe que su esposa está ahí animándolo. Que puede contar con ella. Vale la pena que tu esposo sienta que puede salir el mundo tan competitivo como está. Un mundo del trabajo que a veces es tan demandante porque ella está ahí detrás, animándolo. Acepta su muestra de afecto y cumplidos. Comúnmente, incluso nuestro esposo dice gracias y puede responderle gracias de qué. De alguna manera dice, está linda, se te ve el cabello hermoso y puede decir, ¿será que lo tengo sucio? Puedes dudar hasta de lo que tu esposo te dice. No, todo lo contrario. Siéntete admirada por él, que sus palabras te acaricien. De alguna manera es una forma de también tú tener un mejor amor propio porque él te está resaltando aquellas cosas que él admira de ti. No siempre veas como negativo todo lo que él te dice. También aprende a decir no. Un no es un límite. Un límite es algo que nosotros no podemos hacer o nos sentimos mal haciéndolo. Pongo un ejemplo. Tu esposo te puede decir, mira, te voy a invitar. Quiero que vayamos juntos a visitar a unos amigos. Y tú le dices, no, no quiero. Estoy cansada. La forma de como tú se lo dices va a permitir que el otro no se sienta que es una negativa, sino que pueda comprender que es una necesidad tuya. Pide lo que quieras. Es un error común nosotros esperar que la pareja, como ya les había mencionado, adivine lo que queremos. Otro de los errores que solemos nosotros tener en la pareja, de alguna manera omitir lo que pensamos y sentimos. Explica todo lo que piensas y sientes. Es importante que el otro sepa con claridad lo que tú estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que tú necesitas. Siempre háblale desde el yo. No dejes por sentado que tu pareja, porque te conoce, tiene que adivinar lo que tú sientes y lo que necesitas. Recuerda, él no es adivino. Un ejemplo que te quiero dejar es, amor, cada vez que llegas tarde me preocupo mucho y me siento en soledad, o me siento triste o me siento vulnerable. Exprésale lo que sienta y de alguna manera exprésale también el sentimiento. Me encantaría que la próxima vez que fueras a llegar tarde me avisaras y te comunicaras conmigo. Ya para finalizar les dejo una séptima recomendación. No lo acuses, no lo critiques, no lo ofendas. Recuerda, evita generalizaciones, evita comparaciones. Es muy común que hagamos eso. Pero también, recuerda, es posible cambiar esa forma de interactuar. Debemos empezarlo a cambiar en casa para que nuestros hijos también lo cambien, para que podamos cambiarlo en nuestro entorno. Es aprendible una nueva forma de comunicación asertiva en pareja. Los invito a que se comuniquen conmigo. Sí, pueden llamarme al 320-809-6561. Y me pueden ubicar a través de las redes sociales Psicología del Perdón, Lazo de Tres Hilos, Olga de Rosso. Y me pueden ubicar también a través de la página web www.lazodetresilo.com Recuerda, Lazo de Tres Hilos les ofrece un grupo de acompañamiento para cada una de sus necesidades. Para los que van a contraer matrimonio o están empezando su matrimonio, que se llama Dios, tú y yo. El acompañamiento para parejas en crisis, que se llama Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Y el acompañamiento para parejas que están en proceso de restauración, que se llama Dios quiere restaurar tu matrimonio. Y con ese mensaje les dejo. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Los quiero mucho. Un gran abrazo. Gracias.